Bienvenidos a esta segunda entrega de los video tutoriales que he denominado Extras. En este caso vamos a tratar el tema del servidor en local para poder trabajar con nuestros sitios web. Voy a trabajar con el XAMPP, que es el que voy a explicaros cómo funciona. Para ello, en Google escribo XAMPP y me voy a esta página, que la podéis ver aquí, la URL. Bueno, en esta página he visto que hay gente que ha tenido problemas para encontrar la descarga. No está muy claro porque hay mucho contenido. Y bueno, de todas formas, si leemos las cosas, veremos que hay un enlace que pone XAMPP para Windows. Pincho aquí y ahora aquí es donde suele estar el problema. La gente no lo encuentra. Si nos bajamos aquí, pone XAMPP para Windows y la versión. Y hay tres enlaces de descarga. Bueno, estos son compresiones distintas. Yo voy a escoger el Installer en vez del ZIP, simplemente porque pesa menos. Entonces, pincho y ahora empezará la descarga de forma automática y si no, si tengo mucha prisa, puedo pinchar aquí o si no se descarga, lo mismo. Puedo pinchar aquí. Vale. Lo guardo. Aquí, por ejemplo, en la carpeta descargas, también lo puedes guardar en el escritorio donde tú quieras. Simplemente que sepas que cuando se ha terminado de descargar, tienes que instalarlo. Una vez que termina de descargarse, comenzamos con la instalación. Una vez descargado, nos vamos a la carpeta en la que se ha descargado. Hacemos dos clics con el botón izquierdo y seguimos las instrucciones del instalador para comenzar con dicha instalación. Vale. Bueno, esto es una nota para Windows Vista. Nos hacemos caso, le damos a aceptar y ahora nos da la bienvenida. Le damos a siguiente. Escogemos la carpeta en la que lo vamos a instalar. Vale. Le damos a install. Y bueno, esta pantalla puede llevar a confusión. Bueno, pero esto simplemente lo que hace es crear un icono de acceso rápido en el escritorio. Si la marcamos, esto en el botón de inicio del sistema. Esto es para instalarlo como un servicio. Es decir, que cuando arrancas Windows, directamente ya tienes las funcionalidades de servidor Apache, MSQL y el servidor de FTP Filecilla. Vale. Yo no lo voy a instalar como servicio. Le doy a instalar y se empiezan a copiar todos los archivos a la carpeta. Esto tarda un ratillo. Vale. Una vez terminado, nos sale este botón para finalizar. Nos dice que se ha instalado. Pinchamos. Nos vuelve a felicitar otra vez. Y nos dice si queremos comenzar con los servicios. ¿Vale? Con el panel de control de XAMPP. Le decimos que sí. Vamos a aceptar. Y ya nos sale el panel. Bueno, esto tiene que estar así. Running y running. ¿Vale? Con un fondo verde. Significa que está funcionando. Ahora mismo los tengo marcados porque están funcionando. Pero podrían estar marcados y dar algún tipo de error. Si sucediera eso, pues podemos refrescar. Dar aquí a refresh. Y se reiniciaría lo que sería el servidor. También lo podemos parar. Fijarse como ya no está. Y darle a start. ¿Vale? Si en algún momento tenemos algún problema, reiniciamos el sistema. Ya está. Ya funciona. Y listo. ¿Vale? Este panel de control también lo hallamos aquí. Patch friends. XAMPP control panel. Y en teoría se debería de ver. Aquí está instalado un icono de acceso rápido en el escritorio. ¿Vale? Me da error porque ya está funcionando. Porque lo tengo aquí. ¿Vale? Por eso como ya está abierto no lo puedo volver a abrir. Pincho aquí y ya se me abre. ¿Vale? Ahora, cuando pongamos en el navegador localhost. Ya entraremos en nuestro servidor. En este caso, la primera pantalla que nos sale. Desde aquí podemos acceder a php.meadmin. ¿Vale? Al ftp.filecilla. Web Adlifter. ¿Vale? Que esto es... Son programillas que trae por defecto. ¿Vale? Pero vamos, esto yo lo he utilizado en ocasiones muy raras. Este en concreto nunca. Porque esto es para trabajar en local. Por lo cual, el análisis del tráfico me importa poco. ¿Vale? Hasta tiene un servidor de correo que se podría configurar. Bueno, esto en concreto, más que un servidor de correo, sería para enviar correos desde aquí. Pero para ello tendríamos que tener configurado correctamente un servidor de correo. Que eso sería quizás para otro video tutorial. Yo el local no lo utilizo nunca. Porque para trabajar no necesito un servidor de correo. Ahora, en producción ya sí hace falta. ¿Vale? Aquí nos da la información de Perl. Este servidor también está preparado para trabajar con Perl. Pero nosotros trabajaremos sobre todo con PHP. Aquí si pinchamos en phpinfo, nos da la información de PHP. Y bueno, lo que sí utilizo muy a menudo es php.meadmin. Pinchando aquí, que esto es el programa que sirve para gestionar la base de datos MiSQL. Desde aquí podemos crear nuevas bases de datos, etcétera, etcétera. Este programa lo utilizaremos a lo largo de los cursos. En el de Drupal en concreto, si lo utilizaremos más de una vez. Para crear las bases de datos. En la unidad C, tenéis que tener una carpeta que se llame XAMPP. Y dentro de la carpeta, una subcarpeta llamada HTDocs. Aquí tienen que ir todos nuestros archivos. Es decir, todas nuestras páginas web. Sobre todo, si queremos interpretar PHP. Es decir, si tenemos archivos con la extensión .php. Que para interpretarlos necesitamos, como este por ejemplo, un servidor Apache. Bueno, el ejemplo que os he puesto antes, en realidad también son archivos PHP. Pero que la extensión es distinta. Voy a poner un ejemplo. Esto contiene también PHP. Aunque la extensión sea distinta. ¿No veis? Aquí está. Las etiquetas, si veis un archivo que tiene las etiquetas PHP. De apertura, aunque no tenga de cierre. Porque, sobre todo en Drupal y en algunos CMS y scripts. No se cierra las etiquetas. No es necesario. Yo puedo tener un archivo con PHP. Con una abertura de PHP. Y que no tenga cierre. Y funciona perfectamente. Esto se hace por problemas en espacios. Y demás que no vienen al caso ahora. Si veis que los archivos tienen esta extensión. Es porque seguramente sea un archivo PHP. Entonces necesite un servidor que entienda el lenguaje PHP y lo interprete. Vale. Pues entonces, como decía, todas nuestras páginas web tienen que estar aquí. ¿Vale? Yo tengo, por ejemplo, subcarpetas dentro de HTDocs. Cada una para un proyecto nuevo. Para una página web nueva. Pero podríamos tener una sola en el raíz. Es decir, todos los archivos dentro de HTDocs para una sola página. Ahora, si queremos tener varias páginas. Ponemos cada una una carpeta. Y podemos trabajar así de forma cómoda. Bueno, voy a explicar una cosa bastante común que sucede. Que muchas veces tenemos que cambiar determinadas restricciones en nuestro servidor. Y no sabemos dónde tocar. Existe un archivo que se llama php.ini. Que está en esta ruta. En el caso de haber instalado el champ.php. Y que podemos abrir, por ejemplo, con el WordPad. No lo voy a explicar todas las directivas que tiene, lógicamente. Porque tiene muchísimas. Pero sí voy a explicar un par de ellas. Si pinchamos aquí en buscar. Podemos buscar la directiva Memory Limit. Que esto es la memoria que consume el script. La máxima que le permitimos consumir a un script. Por lo cual, ahora mismo está puesto 128. Si tenemos algún aviso, algún mensaje en pantalla que nos diga que se ha excedido la memoria límite. Le podemos subir, por ejemplo, a 256. Hasta que se solucione este problema. Lógicamente, en servidores compartidos no podremos acceder a este archivo. O al php.ini. Y tendríamos que hablar con el proveedor de hosting para consultarle a ver si se podría subir esta cantidad de memoria límite. Como dice aquí, es el máximo de memoria que el script puede consumir. Bueno, otra directiva que puede ser muy útil, sobre todo cuando trabajamos con gestores de contenidos, que muchas veces nos piden tenerla desactivada, es el save. Voy a escribirlo así. Voy a escribirlo así, save mode. Es esta de aquí. Ahora ya por defecto, si nos acabamos de descargar el servidor, seguramente venga ya en off y está bien así. Bueno, imagino que muchos os preguntaréis qué es el save mode. Para los curiosos, bueno, he visto una web en la que está bastante bien explicado, que es esta de aquí. Y bueno, básicamente, como bien dice aquí, el save mode es una directiva que sirve para restringir el acceso a determinados archivos en un servidor compartido. Que, bueno, en la mayoría de los casos probablemente tengáis servidores compartidos y, por motivos de seguridad, el save mode en un principio venían las versiones de PHP con esta directiva activada. Pero, según por lo que estoy leyendo aquí, a partir de la versión 6 ya no está presente, porque parece ser que se ha demostrado que tampoco es tan seguro el save mode. Hay muchas formas de trabajar de manera segura con PHP. Drupal, por ejemplo, es un gestor de contenidos bastante seguro. Pero que quede claro que la seguridad al 100% no existe. Y yo creo que no existirá jamás, porque siempre se descubren agujeros en los mejores sistemas del mundo. Pues nada más. Un saludo y hasta la próxima.